Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo otro de los famosos productos más proteínas de Hacendado, para ver si realmente vale la pena o es todo marketing. En este caso es la leche más proteínas desnatada de Hacendado. La leche más proteínas desnatada de Hacendado está producida por la empresa Lactiver León SL, de León. Viene en un brick de un litro, con un precio de 1,25€. Es un 56% más cara que la leche desnatada normal, o para ser más justos, un 42% más cara que la leche desnatada sin lactosa, ya que la leche más proteínas tampoco tiene lactosa. La podemos encontrar en la zona de lácteos de Mercadona, y tiene una fecha de caducidad de unos 3 meses. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Lleva leche desnatada, concentrado de proteínas y calcio de la leche, lactasa y fosfato disódico como estabilizante. Como podéis ver, no es solo leche, sino que lleva unos extras, incluido uno con efectos secundarios. El fosfato disódico en grandes dosis puede provocar hiperactividad y problemas digestivos, y a largo plazo puede reducir el equilibrio de calcio y fósforo en el organismo. A este aditivo le dan un nivel de toxicidad medio en la web de aditivosalimentarios.com. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Ese calcio extra que le añaden a la leche es porque saben que este aditivo puede causar problemas con el calcio del cuerpo? Seguramente nunca lo sabremos, pero añadir calcio por una parte para luego quitarlo por otra no me parece lo más sano. Aparte de eso, voy a explicar algunas cosas sobre la leche que posiblemente mucha gente desconoce. La lactasa es una enzima que reacciona con la lactosa de la leche y la separa en glucosa y galactosa. La lactasa se produce naturalmente en el intestino, pero con la edad se reduce la secreción de lactasa, lo que puede causar algún malestar, ya que la lactosa no se absorbe de la forma correcta. Mucha gente tiene dolores de tripa o gases después de consumir leche, queso o yogur, lo que suele ir asociado a una falta de producción de lactasa. Al añadir lactasa a la leche, la lactosa se separa en sus dos monosacáridos, lo cual hace que sea más fácil de digerir, y además le da un sabor ligeramente más dulce, ya que la glucosa y la galactosa son más dulces que la lactosa. Así que si os pasa como a mí y la leche y el queso sientan mal, los productos sin lactosa son la solución. Otro dato importante sobre la leche es que la única leche que deberíamos tomar es la leche entera. El porcentaje de grasa de la leche entera es de unos 3,6 gramos por cada 100 mililitros, que es un porcentaje súper bajo. Quitar esa grasa tiene otras consecuencias, ya que en el proceso de desnatado se pierden vitaminas liposolubles como la vitamina A y la D, por eso muchas veces la leche desnatada va enriquecida con vitamina D. Para mí eso no es enriquecer, es recuperar lo que le has quitado inicialmente. Aparte de eso, el pico de insulina de la leche desnatada es mayor, ya que la grasa de la leche entera hace que cueste más de digerir. Y también al llevar menos grasas es menos saciante, lo que puede causar que tomemos más cantidad de otros productos. Uno puede pensar que beber leche desnatada ayuda a adelgazar, cuando puede ser todo lo contrario, ya que si comes más cantidad de otros productos y encima tienes un pico de insulina mayor, puede causar el efecto contrario al deseado. Ahora vamos a lo interesante de este producto, la información nutricional, que viene por cada 100 ml y por cada vaso, que ellos consideran 250 ml. Tiene un valor energético de 44 calorías, con 0,2 gramos de grasas, de los cuales 0,1 son saturadas, 4,6 gramos de hidratos de carbono, que son todo azúcares, 6 gramos de proteínas y 0,13 gramos de sal. Como cada vaso es distinto, no voy a dar los datos, ya que cada uno puede beber la cantidad que quiera. Lo que hay que tener en cuenta es que cada litro tiene 440 calorías y 60 gramos de proteínas. En realidad tiene un poco menos del doble de proteínas que la leche normal, ya que lo habitual es que la leche natural tenga entre 3,1 y 3,2 gramos de proteínas. Si calculamos el precio de la proteína, cada gramo de proteína de esta leche cuesta 0,020 euros, que es el mejor precio de momento, ya que por ejemplo, para el yogur más proteínas el precio era de 0,029 euros y para el yogur natural era de 0,037. Si calculamos el precio de la proteína de la leche entera es de 0,029 euros y el de la leche desnatada es de 0,025 euros, así que tampoco hay una diferencia muy grande. La leche en sí no tiene nada de especial. El sabor me recuerda a la leche en polvo que tomaba cuando era niño. No está mala pero tampoco tiene el mejor sabor. Para mí, la leche entera sin lactosa, que es la que compro yo, está mucho más buena. En definitiva, a la leche más proteínas desnatada de Hacendado le doy una nota de un 5. La leche en sí no está mala, aunque tampoco tiene el mejor sabor. Le bajo la nota porque me parece un producto que no vale la pena. Por un lado lleva calcio, pero por el otro te lo quita con el estabilizante, con lo cual no se gana nada. El precio por gramo de proteína es ligeramente más económico que el de la leche normal, por lo que tampoco vale mucho la pena, teniendo en cuenta todos los factores. Para mí, la leche entera es la mejor opción, ya que aporta mucho más que la desnatada y encima tiene mejor sabor. Poner en los comentarios si queréis que pruebe algún otro producto en concreto, y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.